yo creo que si tienes un móvil aceptable en la gala media quédate con él porque claro hoy en día es muy difícil casi imposible elegir un terminal para la gala media o que no supere los 200 euros hay muchísimos terminales y es que hoy se ha presentado otro más sale otro al mercado del ecosistema de xiaomi una submarca de xiaomi como es poco con su m3 pro comenzamos ya os adelanto que este móvil comparte muchas características y la mayoría con el redmi note 10 5g este es como otro refrito otro modelo que ha sacado mercado para tener mucha más variedad como he dicho antes bueno una pantalla 90 hercios 6.5 pulgadas y un diseño como veis diferente con la parte trasera con este logotipo en grande como es común últimamente en poco claro puede ser rival ese redmi note 10 5g también el realme 8 5g un móvil que cuesta más o menos lo mismo también lleva el dimensi de 700 un móvil que me gustó mucho también tienes por aquí arriba la review y te puedes a pensar y dices hostia es que a mejor por 30 40 50 euros más me puedo pillar en oferta el poco x3 pro que es un móvil más potente y con características mucho más a tener en cuenta bajo mi opinión pero como es normal os voy a comentar todo lo bueno y lo no tan bueno de esta nueva versión pro del m3 bien en primer lugar aquí tenemos la caja característica en color amarillo dentro que nos encontramos aparte del móvil que viene en varios colores creo que estaba en azul también en amarillo y este negro que es el más sucio todo construido en plástico que se quedan súper marcadas las huellas a no ser que lo lleves con la funda y también la parte trasera ligeramente curvada para mejorar la ergonomía es un móvil que no es excesivamente pesado y es digámoslo así fácil de llevar porque no tiene unas dimensiones gigantescas pero bueno en la caja tenemos también por supuesto el pinchito para quitar la bandeja pegatinas varias los manuales y lo que es importante también la funda transparente para protegerlo muy bien este móvil tiene una batería de 5000 miliamperios de 18 vatios pero en la caja nos trae un cargador que en este caso es de 22 con 5 vatios en mi unidad pues cargador europeo junto con el cable usb-c a usb-a mientras en la parte derecha nos encontramos en ese chasis en plástico más mate que la parte trasera pues el botón de encendido que también va a ser el lector de huellas que funciona bastante bien ahora lo veremos también el botón unificado de subir y bajar el volumen en la parte de arriba parece un doble altavoz pero no simplemente es para darle estética ahí nos encontramos un sensor infrarrojos también el jack 3.5 en la parte izquierda la bandeja para poner dos sims con conectividad 5g también una micro sd se puede extender la memoria interna y en la parte inferior el único altavoz el micrófono para poder hablar y también el conector usb-c y luego aparte ese bicolor color negro con el logotipo tan feo tan horrible en grande al menos en mi opinión de poco diseñado por poco ya sabemos que está diseñado por poco pero es que aparte lo recalcan tenemos tres cámaras una principal de 48 megapíxeles otra de dos para el retrato y otra que va a ser de dos también pero para el macro acompañado de un flash de led bastante bonito en ese caso pero el poco si lo hubieran hecho algo más justo más pequeñito más integrado más disimulado para mí sería un diseño bastante atractivo luego la parte frontal tenemos una cámara que abulta bastante no está tan bien integrada como otros móviles desde 8 megapíxeles los marcos y los que están muy aprovechados incluso en la parte inferior cosa que me gusta bastante para tener una pantalla de 6 con 5 pulgadas y aquí como es normal tendremos también el desbloqueo facial que puedes ponerlo para que se desbloquee de forma directa o que haga un escalón y que deslice hacia arriba para que desbloquee funciona ágil y yo creo que hasta con el precio está muy bien y el otro método de desbloqueo pues es en la huella lateral está para mí bien ubicada buena pulsación ni muy arriba ni muy abajo como veis es bastante rápido y pues yo casi siempre la verdad lo desbloqueado así y prácticamente siempre he pasado un poquito de usar la cara con el desbloqueo facial y esa cámara de 8 megapíxeles queréis saber también cómo son las fotografías pues vamos ya os digo que el punto fuerte de este móvil no son las cámaras o sea que si quieres algo más potente a nivel de fotografía tanto frontal como trasera pues tienes que irte a otro móvil incluso de día a precio ruido la fotografía amplía si no está todo tan definido le falta pues bueno en este caso algo más de megapíxeles que procese mejor la fotografía que dé un mayor contraste y un mayor equilibrio a nivel de color el desenfoque el delineado está bien aunque como veis a veces se lleva para adelante pues zona de la mascarilla de la oreja y de noche pues no me gusta en absoluto aparte que aparece mucho grano las texturas se difumina todo bastante como esta zona muy iluminada pues la verdad que se emborrona todo y como es una calidad muy pero que muy pobre para hacer fotografías en baja luminosidad y otro punto importante es la pantalla cómo se va a comportar ya os digo que más este precio pues más que acorde tampoco esperes una excelencia a nivel de calidad y luego puedes dejar los comentarios si prefieres una pantalla amoled a 60 hercios en este precio más o menos una pantalla ips a 90 hercios como es el caso panel ips de 6.5 pulgadas resolución full hd plus y ese ratio más para un amigo en 20 novenos la verdad que la pantalla en sí no se comporta mal tenemos un buen táctil unos ángulos de visión bastante correctos y la resolución pues adecuada también el nivel de color bastante correcto pero vamos que tampoco sobresale nada de cualquier otro móvil que probado así más o menos este precio así que lógicamente si quieres unos colores más intensos unos verdes unos rojos más potenciados pues lógicamente tendrás que irte un panel amoled de otra marca o incluso de xiaomi redmi o también de realme el panel 20 novenos como siempre se pierde algo más de información al agrandar la imagen no tengo nada así en el a nivel de táctil lo único que tenemos 400 nits que fijaos que pues a subirlo al máximo nivel de brillo tampoco es que queme mucho aquí en la imagen como puedes apreciar en el plano pero bueno pues la verdad que he echado en falta más luminosidad en exterior aparte que tendremos algún que otro reflejo el brillo automático tampoco tengo apuntado nada en google keep de si se me ha regulado mal de noche y de no subirlo y manualmente la verdad que en ese sentido al menos que yo me había dado cuenta en este móvil no me ha ocurrido el brillo automático parece que va o trabaja mejor que en otros xiaomi o poco en este caso lo único que como es habitual en estas marcas tenemos el white mine l1 pero en netflix parece ser que va bien pero en amazon prime vídeo pues no va a dejar verlo en alta resolución en resolución estándar y no vas a poder disfrutar de ese contenido en una resolución adecuada esto es bastante habitual en xiaomi otros puntos para mí mejorables es el tema del sonido aunque este precio quizás sea entendible para mí no porque sí que hay otros móviles que ya tienen doble altavoz incluso creo que el poco m3 tenía doble altavoz ya no recuerdo pero un único altavoz que no es que sea tampoco especialmente alto le falta más volumen para mí y por supuesto que al subirlo al máximo volumen de un cierto equilibrio distorsiona lo encuentras algo metálico y si oyes canciones así en spotify por la verdad que la calidad que te dejan no es la mejor tendrás que ponerlo en un altavoz bluetooth o también con el conector que haces con cinco auriculares para tener una mejor experiencia voy a dejar un pequeño audio firefly esta canción de no copyright sounds y como veis está al máximo y tampoco es que tengamos un sonido de la leche os digo que el punto fuerte de este móvil el altavoz y las cámaras no son pero sí me gusta en uno que es en el hardware y esto lo vengo diciendo ya en meses atrás que los Dimensity y los nuevos Mediatek me gustan bastante aquí nos encontramos igual que por ejemplo tenía si no falla la memoria el redmi note 10 5g el Dimensity 700 de 7 nanómetros y que funciona realmente bien junto con la gpu malige 57 pues nos van a aportar una buena jugabilidad en juegos como el real racing 3 el pug mobile el mar del future fight por supuesto el fortnite en este caso no va a ser compatible que lo sepas como es normal si que nos encontraremos algún tirón puntual en algún juego que requiera más potencia más exigencia y tuvo esto en antootu simplemente para que te quede referencia porque tampoco sirve mucho los benchmark pues 318 mil puntos por ejemplo voy a abrir el instagram el twitter para que veas un poquito cómo se comporta la pantalla siempre a 90 hercios y se desenvuelve bien una cosa que luego diré en el software es que hay veces o hay días que me da sensación de que el móvil es más fluido que tiene una mayor velocidad al hacer scroll por ejemplo y otros días pues parece que va algo más lagueado en este caso va muy correcto y se mueve con bastante soltura tendremos dos versiones la que tengo yo es de 6 gigas de ram ddr 4x y 128 de memoria interna expandible por micro sd ufs 2.2 y una versión básica de 4 más 64 y ya para terminar con esto la conectividad gps gps glonash galileo tiene buen posicionamiento aunque no conecta con tantos satélites como otros aquí veréis la prueba de gps test tampoco he tenido fallos con el bluetooth 5.1 tenemos el wifi dual 5 gigahercios que aquí me va bien tanto bajada como subida también como a nivel de cobertura y luego tenemos 4g y 5g yo tengo dos y siempre me pone 5g pero es un fake 5g porque no me trabaja a esa velocidad por tanto que simplemente lo pone pero no es 5g y pues el 4g medio bien buena cobertura buena señal aquí tampoco he tenido un mayor problema y luego tenemos varias cosas como por ejemplo el jack 3.5 el infrarrojos la radio de cn que mucha gente la quiere tener y por supuesto nfc para poder pagar con el móvil bueno y en cuanto a la batería lo dije al comienzo del vídeo 5000 miliamperios 18 vatios se carga más o menos en unas dos horas y algo no es una carga veloz aunque el cargador como he visto son 22,5 vatios que va incluido en la caja y tengo aquí las capturas pues por ejemplo las que ido pillando la verdad esto es siempre 90 hercios y medio pues siete horas es algo más del día o sea que si le das un uso exigente al móvil o si le das todo el día para llamar para trabajar pues fíjate cuando dice captura a las 12 de la noche o sea que está bastante bien otro día por ejemplo 7 horas y 26 minutos más o menos la media se puede establecer en 7 horas depende de tu uso pues te puede aguantar 8 el día que más me hizo creo que fueron unas 8 horas y media aquí por ejemplo aquí está 8 horas y 23 minutos que esto pues si tra captura a las 10 de la mañana como digo pantalla 90 hercios y casi siempre con el modo oscuro puesto lo que no trabaja tan bien es el tema del software sabemos que xiaomi poco redmi a sus marcas pues falta todavía por pulir cositas a nivel de software y como he dicho antes hay veces que cuando tengo la pantalla 90 hercios por ejemplo las noticias va algo más lagueada o simplemente al acceder a la box de aplicaciones como que va algo más lagueado simplemente al acceder a menudo ajustes pero ahora va bien ya os digo depende de cómo el día vaya pues es como si tuviera un millón de aplicaciones en la multitarea aunque realmente no tenga ninguna entonces parece como que le costará mover el culo pero como veis aquí en este caso me va bastante fluido con la pantalla a 90 es la sensación que me ha dejado a mí después de probarlo algo más de una semana sobre el teléfono la versión miwi global 12.0.5 no es la versión 12.5 como si tiene por ejemplo creo que el redmi note 10s lleva a la versión de 12.5 no hay muchos móviles actualmente que estén a la última versión que es la del 12.5 como veis se queda en la 0.5 128 gigas con la versión de android 11 para este poco m3 pero otra cosa que suele fallar bastante en xiaomi es que no incluyen un sensor de proximidad creo que el poco x3 pro sí que ya no tenemos problemas de sentido y aquí por ejemplo si pongo la mano si no tuviera sensor de proximidad esto no lo haría simplemente lo haría cuando está en vertical de pie que es el uso que se le da pues en llamadas lógicamente para que pague o enciende la pantalla y como lo haría en horizontal pero al igual que si lo dejo apoyado la mesa pues funciona de cualquier tipo en este caso no notaba sin ninguna cosa rara salvo un día que al terminar de colocar la llamada pues se queda la pantalla en negro como si no pudiera encenderla le daba al botón encendido y no desbloqueaba tuve que esperar unos 10 15 segundos hasta que por fin pulse el botón y se desbloqueó y bueno pues es la única cosa que me ha ocurrido a mí con el sensor de proximidad en este caso con el m3 pro y ya sólo me queda mostraros las cámaras las tres cámaras 48 principal dos para el retrato dos para el macro ya os digo que la calidad es bastante regulera y no es el punto como dije antes en el punto fuerte de este terminal bueno pues aquí tenemos fotografías hechas por murcia bueno ahí veis el rango dinámico mejorable también luego pues el zoom digital el máximo que tiene es de 10 aumentos que tampoco tenemos un angular o sea que si necesitas un móvil con angular este no es tu móvil esta no es tu opción y como es normal al máximo nivel de zoom máximo zoom pues aparece mucho grano y se distorsiona mucho la imagen el retrato no me disgusta el contorneo es bastante correcto aunque a veces tiende también a sobreexponer un poquito lo que es el fondo si hace sol y el modo macro es de postureo no está nada bien de esos dos megapíxeles prácticamente no se aprecian o yo no he conseguido hacer fotografías buenas con el macro no tengo esa nitidez que te pueden dar fotografías así hechas muy muy de cerca y en cuanto a fotografías normales pues le falta pues mejorar un poco el equilibrio de los colores que no sean tan intensos o tan apagados en ocasiones que controle mejor la exposición y por supuesto el rango dinámico y que tenga un mejor balance de blanco es una fotografía muy lineal y con poquitos matices con poca presencia de ese equilibrio que buscamos tener en un móvil y en fotografías nocturnas pues lo que podríamos esperarnos de un móvil de estas características pues colores que se alejan un poquito de la realidad fijaos en el cielo que está bastante azul y realmente era más gris negro que azulado en este caso tiende mucho a hacerlo demasiado azul y luego también en vídeo pues la única opción que tenemos es grabación en 1080 a 30 fotogramas por segundo como veis el enfoque no es que sea muy preciso y luego la calidad de vídeo es bastante mala ni exposición ni rango dinámico ni nitidez la verdad es que mejorable fijaos también esta prueba de noche que pues tiende a no enfocar a ningún punto en concreto y aparte de aparecer muchísimo ruido en imagen para grabar vídeo este móvil la verdad que no lo es y a la hora que estoy grabando este vídeo no sé todavía el precio oficial de este poco m3 pro pero creo que la versión de 464 va a partir de los 160 euros o casi casi 190 dólares un buen precio pero como he dicho antes hay muchísimas opciones en el mercado por 30 a 40 euros te puedes encontrar en oferta el poco x3 pro o un redmi note 10 pro o incluso el real mucho 5g hay mucha variedad y ahí intentaré más adelante hacer un mini top 5 de los mejores móviles por debajo de los 200 euros entrará este poco m3 pro pues no lo sé pero déjame tu opinión si te gusta o no aquí en los comentarios yo espero que te haya gustado este vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido te espero en el próximo no faltes hasta luego